BOTOX Hola, soy Victoria Trasfonte, médico estético de la Fundación Jiménez Díaz y hoy vengo a contaros las diferencias entre BOTOX y ácido hialurónico. Muchos de vosotros pensáis que el BOTOX se coloca en la parte de abajo y que el ácido hialurónico en la parte de arriba. Totalmente equivocados. El BOTOX se utiliza sobre todo para relajar las arrugas del tercio superior de la cara. Nosotros pedimos al paciente que se enfade, que levante las cejas y que sonríe y con esos gestos nosotros evaluamos hasta qué punto el tratamiento con toxina hialurónica va a conseguir una mejoría en esta zona de aquí. Con ello vamos a prevenir la aparición de arrugas y en el caso de que tenga ya arruguitas en reposo que se pronuncien y que dejen marcas en la superficie de la piel. Ahora pasamos al ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia, un componente que está presente en nuestra piel que nosotros ahora utilizamos de manera biocompatible y que se sintetiza en determinados laboratorios para sustituir la pérdida de volumen en nuestra cara. Por un lado, cuando utilizamos un ácido hialurónico que sea reticulado o para hidratar el rostro cuando lo utilizamos no reticulado. Es decir, vamos a mejorar la calidad de nuestra piel también aportando un producto que atrapa agua. Esa piel que está más fina por el paso de los años, que está más flácida, que pierde luminosidad, la vamos a hidratar. Y por otro lado, el ácido hialurónico que nos da volumen va a reportar o va a recuperar esos volúmenes perdidos. Zona temporal, que tiene hundimiento con el paso de los años. La zona del pómulo la vamos a mejorar porque generalmente se nos aplana en la zona del lagrimal dando aspectos de cansancio y se nos achata en los laterales. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir un efecto flash y una retracción. Hundimiento, fosa, piriforme, sur, conasogeniano y línea de marioneta. Son zonas típicas de hundimiento. Y por otro lado, vamos a mejorar el contorno de nuestra cara. Vamos a mejorar el contorno de la nariz o el perfil de la nariz cuando tenemos una pérdida de esa línea de nuestro dorso nasal o vamos a conseguir perfilar mejor la zona del mentón o angular más el ángulo mandibular. Con eso conseguimos caras más angulosas que hoy en día gustan mucho. Y por otro lado, vamos a mejorar también la hidratación del labio. Por otro lado, vamos a conseguir labios más bonitos, vamos a conseguir un aumento del volumen cuando así lo deseen o vamos a igualarlo cuando existe algún inestetismo, es decir, cuando el labio esté asimétrico. Un saludo.